Siempre nosotros trabajamos mucho en la reivindicación de la historia de la universidad. Creemos que es muy rica, que hay mucho todavía por conocer y que tenemos toda una generación de docentes, de no docentes, nueva, que necesita conocerla, necesita interiorizarse. Así que también va a haber mucho trabajo con eso. Creemos que a lo largo de estos 48 años, la universidad demostró que se puede trabajar con calidad, con inclusión, con defensa de principios renunciables. A lo largo de toda su historia. Salvo en los periodos en los que tuvimos gobiernos de facto, creo que la universidad cumplió con sus premisas y sus planteos. Y mirando un poco lo que pasa hoy, nos encontramos en una situación compleja para el sistema educativo. Creemos que además de la defensa de estos principios renunciables, también tenemos que hacer planteos para mejorar hacia adentro y para poder llevar esta discusión, tanto al Consejo Interuniversitario Nacional como al Ministerio, especialmente para un poco sacar de la discusión temas que se están instalando. O por lo menos hacer planteos muy serios. Estamos encontrando posicionamientos en medios de comunicación, especialmente donde empiezan a hablar de la gratuidad, si tiene que ser gratis la universidad o no. Empiezan a discutir si tiene que haber examen de ingreso, ocupo. Están incluso instalando temas que ya están claros por ley. Ya no son solamente posiciones de las universidades. Y bueno, en esa discusión creo que tenemos que ser fuertes, tenemos que juntar la voluntad de los miembros de la comunidad, no solo para defendernos, sino para hacer planteos propositivos en defensa de estos planteos.